El pasado 8 de marzo, cinco funcionarios de la Administración de Navajoa se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado para declarar sobre el tema de los vales de gasolina clonados en el municipio. Este martes, la alcaldesa María del Rosario Quintero, el tesorero José Antonio Covarrubias, el contralor José Rafael García Gómez, el jurídico Felipe Merino y el secretario de Programación de Gasto Público, Javier Garcés Rivas, ofrecieron una rueda de prensa. La presidente municipal dio a conocer que en el caso de los vales de gasolina, no se ha pagado ni un peso a la gasolinera que demandó al ayuntamiento. Aseguró que son cerca de 480 vales clonados y que la suma de estos documentos contaban con una firma no reconocida por el director de Programación del Gasto Público y la cual asciende a los 350 mil pesos. Aseguró que en esta cita a la que asistieron fueron en calidad de testigo, por lo que en promedio los funcionarios estuvieron cerca de 30 a 35 minutos en la dependencia estatal. Señaló que en el ayuntamiento no se ha cometido ningún fraude y están en la mejor disposición para que la Fiscalía realice las investigaciones necesarias para esclarecer el tema de importancia para los nabojoinses. Dejó en claro que continúan con el sistema de vales de gasolina que se usó en la administración pasada y antepasada. Con edición de Emanuel Bracamontes, informó para las noticias. Alejandro Rom.